Con fuertes golpes terminó el motociclista luego de ser arrollado por el conductor de una camioneta que ignoró la luz roja en el semáforo en el cruce del boulevard monestrano Carranza y la calle Chiapas en la Colonia República. Trascurrían las 13.30 horas de este miércoles cuando Juan Armando Castillo Reyes, de 63 años, circulaba sobre la calle de Chiapas con dirección al oriente. Al llegar al semáforo, no se percató que la luz roja había cambiado y a gran velocidad impactó al motociclista que circulaba sobre el boulevard monestrano Carranza con dirección al sur, cuyo conductor tenía su vía libre. Debido al fuerte impacto, el conductor de la moto salió proyectado por varios metros de distancia sobre el pavimento mientras su unidad fue arrastrada por la camioneta Chevrolet Suburban, donde terminó incrustada. Marco Amaya Rangel, de 26 años, recibió atención prehospitalaria a cargo de personal del Grupo de Bomberos de Saltillo, quienes se encargaron de trasladarlo a un hospital para su atención médica. Uno de los carriles de circulación de esta transitada arteria se mantuvo cerrada momentáneamente a cargo de efectivos de tránsito que abanderaron el área mientras se llevaban a cabo las maniobras y eran retiradas las unidades involucradas. RCG Noticias, Carlos Hinojosa.